Buenas tardes a todos y a todas, la verdad pues siempre un gusto venir aquí a la comunidad, a una de las comunidades más emblemáticas que tiene nuestro municipio, Achuripixeu. Decirles que estamos muy contentos, porque pues primero nos hacen el favor de recibirnos y segundo porque venimos ahora sí que a supervisar el cumplimiento de un compromiso más, en este caso con las familias y con la comunidad de Achuripixeu, como le decimos de cariño, y quiero agradecerles su presencia, también agradezco la presencia de mis compañeros integrantes del Honorable Ayuntamiento que el día de hoy me hacen el favor de acompañar, que en este caso son las regidoras Tete, Inés, Rocío, el regidor Miguel Herrera, nuestra síndico municipal, Isabel, nuestra secretaria del Ayuntamiento, el oficial mayor que se encuentra, el director de seguridad, agradecerle mucho a Ramiro y a Mariela que están aquí presentes como autoridades municipales y a nuestras amigas delegadas aquí cercanas, casi vecinas aquí del Tlacuache, a Daniela y a Juan y de que nos hacen el favor de acompañarnos. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Que estamos bien contentos, porque afortunadamente estamos haciendo una acción más para esta bonita comunidad de Achuripixeu. y como ahorita lo comentaba Jonathan en su mensaje, sabemos que hay muchas cosas todavía por hacer, sabemos que pueden existir muchas peticiones más, lo que yo les pido es que cuando vayamos a hacer una gestión, hagamos la gestión que sea, o la gestión de la acción o la obra sobre lo más importante que le haga falta a la comunidad, porque sólo así es como realmente podemos avanzar. Y algo que lo hemos venido repitiendo en muchas ocasiones, es que tenemos que pensar en comunidad, lo que le haga más beneficio y más falta a la comunidad para que vaya creciendo. Y eso es algo en lo que siempre, siempre tenemos que estar bien, bien claros y bien fijos para poder de una u otra manera ir avanzando. Yo la verdad quiero agradecer también, como ahorita ya lo comentaba Paco al momento de dar la explicación, y bueno ya vimos que la intervención de Malec, que es de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, quiero agradecer a nuestro gobernador, a Diego Sinua Rodríguez Vallejo, porque Diego siempre ha sido una persona que ha tenido toda la disposición para con Pénjamo, para con las familias de Pénjamo, para las comunidades, y bueno, esta es una muestra más de que al final de cuentas existe la voluntad, que es lo más importante, porque a veces, pues ahora sí que la voluntad no nos cuesta nada, pero curiosamente en ocasiones es lo más difícil de tener, o de conseguir. Y en este caso, como lo comentaban, es una obra que se hace con el 50% de inversión por parte del municipio, y agradezco al ayuntamiento por la disposición que se tiene para que se puedan aprobar los recursos, y al mismo tiempo al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato, porque sólo así es como realmente podemos hacer equipo. Y esta es una muestra más, como yo siempre lo he dicho, de que cuando nos ponemos de acuerdo, toda la gente, el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal, podemos hacer cosas en beneficio de todos nosotros, y aquí está, ahora sí que la prueba de ello. Y aquí los invitamos a que podamos seguir trabajando, a que le podamos seguir echando ganas para ir mejorando nuestras comunidades, porque la meta de este ayuntamiento, que el día de hoy me toca representar, así como de la propia administración, es que podamos nosotros llevar a todas las comunidades el beneficio prioritario. Y no vamos a descansar hasta que lo podamos hacer, ese es el compromiso que tenemos, pero también es la responsabilidad, las ganas y la voluntad que nosotros tenemos para poder hacer las cosas. Y en eso, en eso estamos. Ahora sí que ahí vamos, de poco a poco, el día de hoy venimos a supervisar esta obra, esta obra que ya tenía días que habían iniciado, pero no habíamos tenido la oportunidad de venir. Estamos aquí para supervisar y para refrendar el compromiso que tenemos con la comunidad de Churi. Decirles que aquí, si nos ponemos a chambear todos juntos, nosotros vamos a seguir generando buenos resultados para poder ejecutar acciones y obras que vengan a elevar la calidad de vida de nuestras familias, pero sobre todo lo más importante que tenemos, que son nuestros niños, que son nuestras niñas, que son nuestros hijos. Y a eso los invitamos, a que le echemos ganas para sacar adelante a nuestras familias, para sacar adelante a nuestras comunidades, a nuestras colonias, pero sobre todo a nuestro municipio, al municipio que tanto queremos, a Pénjamo, Guanajuato. Y pues van a decirles que felicitarlos y que vamos a seguir echándole ganas para ver qué más podemos empezar a trabajar de manera directa aquí en la comunidad. Ahora sí que estando el compromiso, le echamos ganas todos juntos y los invitamos a seguir trabajando todos juntos por un futuro mejor para seguir siendo la grandeza de México, Guanajuato. Muchas gracias, que tengan buena tarde, que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias.